Estamos con una noticia que nos toma por sorpresa y nos preocupa también, porque con la crisis económica, con la inflación, bajó la venta de preservativos. Y esto no es para tomarlo a chiste, ni mucho menos, porque también uno se pregunta qué alternativa de anticoncepción se está utilizando si es que bajó la venta de preservativos. Estamos con el director ejecutivo de la Fundación Huésped, Leandro Kahn. Gracias por estar, Leandro. Buenas tardes. Vamos a repasar primero en plaquitas estas cifras y un poco esta noticia que nos ha sorprendido a todos. A ver, ahí está, miren, el precio de los preservativos. La caja de tres unidades ronda los 100 pesos. Algunas cajas pueden llegar a los 140 pesos. Bajó un 50% la venta de las primeras marcas de condones. Dijeron la unión de quiosqueros argentinos, un 50%. Bueno, este es el porcentaje, es muy alto. Las primeras marcas, primera pregunta, Leandro, son sinónimo de seguridad y las segundas marcas no. No, no, en realidad todas las marcas que están en el mercado, inclusive también las que distribuye gratuitamente el Estado Nacional, el Gobierno de la Ciudad y algunas provincias en todo el país, tienen todos el sello IRAM de calidad y después, obviamente, hay distintos aditamentos, variantes. ¿Eso es lo que bajó? Bueno, según lo que marca la unión de quiosqueros, lo que más bajaron son las primeras marcas, estas cuestiones más con sabores o algunas cuestiones especiales. Acá lo importante es entender que, obviamente, el precio está asociado al látex que se importa y la devaluación del año pasado cumple un factor fundamental en el aumento del precio. Pero que el preservativo enfrenta otros desafíos, además del precio. Obviamente, cuanto más caro y más inaccesible, peor. Sin embargo, hay una política desde hace muchos años en Argentina de distribución gratuita de preservativos. Uno puede ir a más de 3.000 lugares en todo el país y retirar gratuitamente preservativos. Esto es muy importante. Vos me dabas una cifra millonaria de cuánto se distribuye a lo largo y a lo ancho del país. Sí, solamente el Ministerio de Salud de la Nación, el Ministerio de Salud y Desarrollo Social, compra aproximadamente, o debiera comprar, de acuerdo a lo que tiene estipulado, alrededor de, para hacer números redondos, dos preservativos por año por persona. Si pensamos que para un preservativo por lo menos se usan dos personas, son cuatro preservativos. Está perfecto, claro, por pareja. Por pareja. Ahora, te hago una pregunta, ¿no? El pibe que nos está viendo ahora y que dice, yo no tengo la plata para pagar 140 pesos, cada vez que voy a tener sexo y a su vez quiero estar tranquilo, quiero estar seguro. Seguro. Esto tiene que alentar al mayor consumo de preservativos y no desalentar justamente. ¿Dónde lo puedo ir a buscar? Contame. Bueno, como te decía, hay más de 3.000 lugares en todo el país. Nosotros desde Fundación Huesped tenemos una web app que desde el celular permite encontrar el lugar más cercano a donde uno se encuentra. ¿Cuál es la web app? donde.huesped.org.ar donde.huesped.org.ar Ahí pueden encontrar tanto el lugar más cercano como si van a estar el fin de semana en otro lugar, donde pueden ir a buscarlo ahí. Ahí tenés hospitales, centros de salud, centros comunitarios, organizaciones no gubernamentales, comedores. Hay un montón de lugares donde se distribuye. Mucha gente dice, no, no quiero ir porque voy a tener que presentar mi documento. No, para los preservativos no. De hecho, hace muchos años nosotros hicimos un pedido al gobierno de la provincia de Buenos Aires porque burocráticamente era casi el mismo trámite de colocarse un DIU que retirar un preservativo. Ahora es mucho más sencillo. Claro. Es solamente, en general, están los displays, los dispensers ahí y se agarra. Bien. Un N de 16 años dice, no, yo soy menor de edad, no voy a ir a pedir. No, si pueden retirar... Tengo que ir con mi papá, no quiero. No, no, no. Te hago todas las preguntas de rigor, ¿no? No, los chicos pueden ir solos a retirar el preservativo. Acá lo importante también es reforzar, obviamente, la importancia, por un lado, de mantener la política de provisión gratuita de preservativos, porque el acceso al cuidado de la salud sexual, tanto de preservativos como en otros métodos anticonceptivos, la particularidad del preservativo es que es el único método que también protege de, no solo de embarazos no planificados, sino de infecciones de transmisión sexual, como el VIH. Lo sabemos y es claro por eso. Pero, por un lado, reforzar la importancia de la distribución gratuita, pero también de la educación sexual integral. Muchísimos chicos y chicas desconocen todas las otras infecciones de transmisión sexual que no sean el VIH y tenemos aumento de casos de sífilis. El éxito de los tratamientos para VIH, que es una excelente noticia desde el punto de vista científica, pero, por otro lado, hace que toda una nueva generación no haya convivido con personas de su entorno que morían. Con VIH y lo ven como algo... no toman conciencia de que está y está entre nosotros y la peligrosidad, ¿no? Exacto, y las pastillas son buenísimas, es una o dos pastillas por día, la calidad de vida es excelente, esas son todas buenas noticias, pero nunca, el mejor de los yesos nunca va a reemplazar el beneficio de tener el tobillo sano. Nunca, exacto, nunca va a reemplazar que no seas enfermo de HIV, ni que tengas el virus, ni que seas portador, más allá de todas las soluciones que tiene y que hoy en día es algo que está, por suerte, muy comunicado y muy naturalizado. La última pregunta, poniéndome en lugar de los chicos, las chicas, las mujeres, los hombres, un chico va, un día, va al otro día y dice, no, al tercer día no puedo, porque me van a decir que en una semana pido mucho. Bueno, en principio no están pidiendo, están ejerciendo el derecho a acceder gratuitamente a preservativos u otros métodos anticonceptivos, esto es también muy importante, en tanto pastillas anticonceptivas como otros anticonceptivos, por la ley de salud sexual y reproductiva y procreación responsable, que tiene ya 16 años en Argentina, garantiza el acceso a través de los distintos subsistemas de salud y para el que no tiene otra cobertura gratuitamente, a los métodos anticonceptivos, entre ellos el preservativo. Y, si en algún lugar se ponen muy burocráticos... Dice, escúchame, vos ya viniste ayer. Bueno. Decís, bueno, lo que pasa es que esa semana... Eso es envidia. ¿Eh? Eso es envidia. Se me dio esta semana, claro, ¿qué va a ser? No, ahí lo importante, y también es una funcionalidad que tenemos en donde.huesped.org.ar, es que nos ayuden a encontrar lugares donde por ahí hay barreras para el acceso, para intentar solucionarlos. Y acá estaremos, para todo lo que precisen. Gracias, Leandro, un placer tenerte. Gracias.